Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, en conmemoración del Día Mundial de la Salud que se celebró el pasado 7 de abril, se realizaron en la Plaza Virgen del Valle diferentes actividades, con el objetivo de que los estudiantes puedan interactuar con la sociedad y promover los hábitos saludables. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud que se realizó, digamos que es el día 7 de abril de cada año y como para este año la Organización Mundial de la Salud ha priorizado el lema Nuestro Planeta, Nuestra Salud, hemos decidido justamente en este ámbito donde vemos naturaleza, donde vemos un espacio, un entorno saludable, realizar las actividades que van desde lo que es la Consejería en Salud en general, alimentación saludable, promoción de la actividad física, control de la presión arterial, control de la glucemia, compostaje, por ejemplo, educación en compostaje, saber qué es lo que se puede hacer con los residuos alimenticios, cómo construir una huerta en el hogar o una huerta comunitaria. Estas son algunas de las actividades que los chicos, los docentes y los estudiantes de las diferentes carreras han propuesto para esta actividad. La actividad propuesta desde la carrera de licenciatura de intuición tiene que ver con tres estaciones donde invitamos a la gente a acercarse, a conocer un poquito más sobre una alimentación saludable, sobre una alimentación saludable y sostenible, que esté en armonía con el planeta, que tenga bajo impacto ambiental. Y por otro lado los invitamos a pasar a hacer una demostración de compostaje, que es justamente lo que podemos aprovechar una vez que trabajamos con las frutas, las verduras, el material orgánico que queda en casa, cómo aprovecharlo justamente. Los alumnos de la licenciatura en enfermería desde el quinto año van a hacer entrega de plantines con macetas realizadas por ellos mismos, van a hacer entrega de alcohol en gel, barbijo, vamos a hacer control de glucemia, control de presión arterial, entrega de frutas a la comunidad por una pandemia por la que hemos pasado. Tengamos en cuenta que la comunidad en sí ha vivido situaciones muy estresantes con respecto a lo que es el cuidado de su salud. Y esta pandemia nos enseñó sobre todo a mirarnos uno mismo, a cuidarnos como personas, y sobre todo en lo que es con el lema de este año, cada individuo tiene que tener conciencia de lo que es el cuidado de la salud en relación con nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!